Y ganaderos del municipio de Arauca se reunieron con el secretario de Agricultura departamental para hablar sobre el 50% del subsidio de la vacuna contra la fiebre aptosa. Esta semana quedarían los recursos listos en el laboratorio BCOE. Un grupo de ganaderos del municipio de Arauca se reunieron con el secretario de Agricultura departamental con el fin de aclarar los subsidios de la vacuna de la fiebre aptosa otorgados por el gobierno departamental. Sí, señores. Estábamos en una reunión con el secretario coayudando a finiquitar el proceso administrativo que se está adelantando con BCOE con el fin de que los ganaderos del municipio de Puerto Rondón, Crabonorte y Arauca reciban el 50% del valor de la vacuna en subsidio. Estamos a puertas de que se materialice a través de la firma del convenio entre BCOE y el departamento. Ya son unos ajustes de forma más que de fondo que están adelantando en este momento las partes jurídicas de ambas entidades y pues la idea es que el día de hoy se materialice el convenio y podamos decirle a los ganaderos del municipio de Arauca que tenemos el 50% del subsidio. El ganadero vocero Miguel Ángel Guerrero manifestó que los recursos saldrían de manera inmediata apenas se agilice el convenio. Estos recursos pues como se ha estado hablando con el secretario de Agricultura serían de manera inmediata porque un convenio es obligación para las partes entonces vamos a tener una inmediatez del recurso y más cuando quien firma el convenio con el departamento es BCOE quien es el que produce la vacuna para toda la nación de la Aftosa. Según el ganadero vocero hasta que no se dé con el acuerdo entre la gobernación de Arauca IVECOL para dar inicio a la respectiva vacunación. Pues estamos esperando que se finalice y finiquite el convenio y lleguen las partes al acuerdo que falta es una cuestión de forma más que de fondo. En este momento pues hoy le podemos decir a los ganaderos que seguimos, que esperemos, que esperemos que no vacunemos, esperemos hoy el día de hoy y si en la tarde tenemos luz verde pues todos los ganaderos muy juiciosamente como hemos venido haciendo todos los años vamos a iniciar nuevamente con la vacunación y a cumplir satisfactoriamente con la vacuna contra la Aftosa. Al parecer en el transcurso de la semana se solucionará la problemática del 50% de las vacunas del subsidio otorgado por la gobernación de Arauca.